La ley, la ley, la ley 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 La ley, la ley, la ley, la ley La ley, la ley, la ley La mujer que yo más quiero, la sangre tiene y él Me deja sin su pluvaje, sabiendo que va a llover Sabiendo que va a llover El árbol que yo más quiero, tiene pura la razón Me priva su fina sombra, bajo los rayos del sol Bajo los rayos del sol El río que yo más quiero, no se quiere detener Con el ruido de sus aguas, no escucha que tengo sed No escucha que tengo sed El cielo que yo más quiero, se ha comenzado a rumblar Mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad Los mata la oscuridad Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz Solo falta que un cuchillo, me prive de la salud Ay, me prive de la salud La ley 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 la 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 la, la ley ley la 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 lalla La 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 lai 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 la